Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El Comité Cívico de la Fiscalía está estableciendo en la oficina de cada fiscal y permite a los ciudadanos comunes deliberar sobre los casos y decidir sobre los asuntos con un voto mayoritario. Anteriormente en octubre del 2019, Jungkook estuvo involucrado en una colisión menor con un taxi en el barrio de Hanam, en el distrito Yung Saal. En el momento del accidente se confirmó que Jungkook había violado las normas de tránsito y BitKid Entertainment reveló que Jungkook había llegado a un acuerdo amistoso con el taxista. En diciembre del 2019, Jungkook fue remitido a la Fiscalía con una recomendación de acusación y BTS se agregó oficialmente a la alineación de los premios Grammy 2020. Ariana Grande reveló previamente que se topó con BTS durante los ensayos para los premios Grammy 2020, pero la ceremonia aún no había confirmado oficialmente al grupo de Kpop como parte de los artistas escénicos. BTS ahora se ha agregado oficialmente a la lista de artistas en el sitio web de los premios Grammy junto a artistas como Aerosmith, Camila Cabello, Billie Eilish, Lizzo, Khalid y Gwen Stefani. Los Grammy Awards se transmitirán por CBS el domingo 26 de enero a las 8pm EST y el rey Mugul B de BTS se vuelve viral con el chico a la derecha de arriba con la camiseta blanca que arrebata las tendencias locales. Ariana Grande publicó con quien se topó durante los ensayos, posiblemente para la próxima ceremonia de los premios Grammy, no era otro que BTS, la boy band más grande del mundo. Entonces BTS por Grammys, Ariana tiene una gran base de fans y es uno de los nombres más importantes de la industria de la música occidental. Y adivina a quien golpeó a Arianators y Moggles, nada menos que el chico de la derecha con camisa blanca, es decir B de BTS. Después de que los ARMY no se dieron cuenta de que el humano Adonis que estaba sentado junto a Ariana se apresuraron a preguntar ¿Quién es él? A ARMY no le importó educarlos para que volvieran a hacer tendencia en Twitter en más de 15 países. Si escribes TheGuy en la barra de búsqueda de Twitter, este será el resultado. Incluso si escribes Right te da esto. Las personas que buscan B en Google han aumentado desde la publicación. Las ARMY y las Arianators dijeron lo bien que se veían juntos. Mientras los ARMY estaban ocupados reflexionando sobre uno de los visuales del grupo y dando la bienvenida a los nuevos ARMY convertidos en el fandom, algunos ARMY estaban preocupados por la edición de nuevos ARMY que harán que la puntuación de boletos fuera más competitiva y no podrán dejar de hablar de cómo siempre es B. No es de extrañar que B sea el rostro del grupo, ya que sigue atrayendo a los locales desde que BTS se extendió en el oeste. No es la primera vez que se vuelve viral por ser un animal local y fanático que atrae a hadas. Incluso el líder ARMY ha atestiguado este hecho. B de BTS parece volverse viral por existir. Y G-Dragon se ve elegante en el desfile de Chanel en París visto con Pharrell. G-Dragon fue visto luciendo elegante en París, Francia, junto al productor y artista Pharrell Williams. G-Dragon recientemente apareció en los titulares por sacudir la ropa femenina en el Chanel Show de Gran París. Y las imágenes publicadas recientemente muestran a la estrella sentada en la primera fila y en el centro, un lugar codiciado en los desfiles de moda. Esta es la primera asistencia al desfile de moda de Chanel de G-Dragon desde el 2017. Y el cantante Conan Gray le dio me gusta a la foto de Taehyun que publicó en la cuenta oficial de Instagram de BTS. Y Winter Bear de V de BTS se utilizó como música de fondo en un documental cultural de KBS. Y una imagen de Hoseok se encuentra en la edición de febrero de la revista Vogue Korea por su cumpleaños. Y el actor de Bollywood, Ayusman Kurrana, le dio me gusta a varias imágenes de BTS en su cuenta oficial de Instagram. Y Kildren publicó otra ilustración de Jungkook en su cuenta de Instagram como un regalo para ARMYs en este 2020. Y el periodista y locutor Jojo Wright publicó una vieja foto de él junto a BTS en su cuenta de Instagram. Y la cuenta oficial de BTS en Instagram ha actualizado con imágenes de los chicos en sus recientes ensayos. Y el miembro del comité de KMA, Joy Park, nombró a BTS como la artista del año. En este momento BTS es sin duda el único grupo que escribe la historia de la música pop coreana. Sus calificaciones son más que suficientes, no hay más palabras para agregar. Y Kildren también publicó en su Instagram una pintura de J-Hope. Y J-Hope demuestra que es el rey de las selfies. BTS sigue disfrutando de su estadía en Estados Unidos y los chicos se han tomado su tiempo libre para interactuar con ARMY y compartir sus hobbies favoritos durante su tiempo libre y durante su presentación para Black Swan y su posible participación en la entrega de los Grammy este domingo. A través de la cuenta de Twitter oficial de BTS, J-Hope compartió un par de fotografías demostrando que tiene un gran estilo y porque es el rey de las selfies. J-Hope sorprendió a ARMY con un estilo casual y una pose que lo hace ver seguro y como todo un rockstar. Al parecer el idol ha estado ensayando para la presentación del grupo y pues portaba ropa deportiva. BTS también se ha estado preparando para sorprender a las ARMY. Las fans piensan que los chicos tendrán una aparición misteriosa en los Grammy. Pues J-Hope compartió una foto de unas pilas para micrófono a través de Weverse. Además el Twitter de los chicos le dio like al artículo de Variety que menciona su performance al lado de Lil Nas X. Y las ARMY españolas se preparan por primera vez para recibir a BTS en Barcelona. BTS en vísperas de regresar con su disco Mouth of the Soul 7 actualmente están promocionando con Black Swan. ARMY de todo el mundo está emocionado por el regreso de BTS a la música. Sobre todo por el tour mundial del grupo que ha anunciado que estará del 17 al 18 de julio en España. Es la primera vez que Barcelona recibirá a BTS en el estadio olímpico Miss Company. Que tiene una capacidad para 55 mil personas. Desde el Twitter de la organización de los eventos Live Nation España. Compartió la publicación oficial del cartel del grupo con unos emojis con la palabra ZUN del continente europeo España es solo la tercera parada para el tour de Mouth of the Soul. Las ciudades que también visitarán son Berlín el 3 y 4 de julio. Londres el 3 a 4 de julio. Y también visitarán Estados Unidos y varias ciudades en Japón. Estas son algunas reacciones de las ARMY. Y estas son 5 veces en las que V de BTS se volvió viral con los locales en redes sociales. No tienes que saber nada sobre K-pop para enamorarte de V. V de BTS tiene muchos apodos. Tai Tai, Gucci Primes y por supuesto The Stine Attractor. Parece que a donde quiera que vaya V de BTS captura los corazones de los locales en redes sociales. Aún cuando no sabe nada de K-pop. Estas son 5 veces en las que V de BTS se volvió viral ante los locales en Twitter. 1. El chico al lado de Ariana. El 23 de enero Ariana Grande tuiteó un chasquido de sí misma con BTS después de toparse con ellos en los ensayos de los premios Grammy 2020. En poco tiempo los locales se quedaron realmente hipnotizados con el miembro que llamó la atención de ellos al lado de Ariana. Por supuesto lo conocemos como V. La gente se apresuró a averiguar su nombre. Las consultas aparecieron en las principales búsquedas relacionadas en Twitter. 2. El chico con el abrigo negro largo. En la víspera de año nuevo BTS hizo historia cuando fueron invitados a realizar Boy With Love. En la celebración del Rocking Air de año nuevo en Times Square en Nueva York. Y por supuesto había muchos lugareños viendo el evento que solo tenían que saber que era V o como lo llamaron el tipo del abrigo negro largo. 3. El chico con el pelo rizado. La víspera de año nuevo fue en realidad la segunda vez que V se volvió viral en diciembre del año pasado. Y había creado una tormenta cuando BTS actuó en el acto de apertura en iHeartRadio Jingle Bell. Una vez más los lugareños se congregaron en clips y fotos de V para descubrir más sobre este guapo miembro de cabello rizado. Cuando los lugareños descubrieron el verdadero nombre de V, Taehyung. Rápidamente obtuvieron una tendencia en 22 países alcanzando el puesto número 11 en Estados Unidos. En total Taehyung acumuló más de un millón de tweets ese día. Un fanático de K-Pop incluso recibió un mensaje de su maestro preguntando sobre el idol de pelo rizado. 4. El chico del cabello azul. En abril del 2019 BTS apareció en Saturday Night Live. Y en ese momento V lucía unos llamativos mechones azules. Lo que hizo que fuera fácil para los lugareños detectar y enamorarse de él. Estamos bastante seguros de que muchos nuevos ARMY nacieron ese día. 5. El chico con el pelo verde menta. Es seguro decir que V llama la atención de los locales. En la presentación de los Grammy el 26 de enero. Porque hizo lo mismo cuando BTS fue invitado a la entrega de premios el año pasado. El chico con el pelo verde menta. Fue la charla en Twitter ese día. Tambaleándose en numerosos lugareños. A algunos les gustó tanto su aspecto. Que se comprometieron a convertirse en ARMY en ese momento. Y Nayeon de Twice confundió en broma a Minju de Seventeen como un bailarín de respaldo de BTS. Nayeon estaba teniendo la mejor risa de su vida. Una interacción entre Nayeon de Twice y Minju de Seventeen en los premios de música de Seúl. Es uno de los más divertidos entre los grupos. No solo el momento hizo que los dos se echaran a reír. Sino que se rieran todos sus fans. Mientras BTS interpretaba su canción Idol. Twice y Seventeen estaban sentados cerca del escenario. Y entre ellos después de notar que los bailarines de respaldo estaban vestidos con camisas blancas y pantalones negros. Nayeon se echó a reír señalando a alguien a su lado. Resulta que Minju había sido la persona a la que había estado señalando. Y se levantó de su asiento y se puso la camisa. Notando que realmente se parecía a uno de los bailarines. No pudo evitar reírse también. Mientras Nayeon señalaba a Mina y Young Young. Y la diversión tampoco se detuvo ahí. De la forma en la que solo Minju podía hacerlo. Decidió unirse a la diversión. Con una sonrisa en su rostro. Y sus manos al aire. Comenzando a moverse al ritmo de la música. Para entonces Young Young incluso comenzó a reír. Y señalarlo también. Minju realmente profundizó en el papel. Cuando giró su cuerpo en la misma dirección de los bailarines. Y ejecutó uno de los movimientos característicos de la coreografía. Encajó perfectamente con el resto de ellos. Haciendo que Nayeon y Young Young se rieran aún más fuerte. Si tienes ganas de pasar un rato divertido en una entrega de premios. Minju y Nayeon son las personas que te gustaría que estuvieran a tu lado. Mira como Nayeon y Young Young se ríen con ganas. De la breve temporada de Minju como bailarín de respaldo a continuación. Por cierto recuerda suscribirte al canal. Ya que cuando lleguemos a 30 mil suscriptores. Regalaré el nuevo álbum de BTS. Mabu The Soul 7. Ya solo faltan 2 mil. Así que en unos cuantos días estaré regalando este álbum. Ya lo mandé pedir. Y en cuanto me llegue se los estaré mandando. También más al rato estaré haciendo directo. Hablando del proyecto de BTS. Y por si quieren mandar donaciones. Nos vemos hoy a las 10 pm hora mexicana. Por cierto quería hablar rápidamente de dos noticias. Que me estuvieron mandando hasta el cansancio. Y la primera no me gusta hablar de estos temas. Que son un poco más fuertes. Por así decirlo. Y es que pues un ARMY pues ya no está aquí. Parece que ya nos ha dejado. Así es de que es algo malo para las ARMY. Pero nuestras condolencias. Y la segunda noticia es que hay mucha información. De que hay un tour por Latinoamérica. Donde se confirman varios países latinos. Como Colombia, etc. Pero estas fechas son falsas. Por lo menos tendremos que esperar aún el comunicado de Bithead. Y las fechas oficiales. Bueno esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añoon! Por cierto ya mandamos hacer el reconocimiento para BTS. Aquí está como lo pueden ver. En esta parte tiene el logotipo de BTS. Y como pueden ver es un Grammy. Es decir emula un Grammy. Obviamente un Grammy simbólico. Y aquí tiene la dedicatoria que dice. BTS Best Group. El ARMY Awards. Gracias por todo su esfuerzo y dedicación. Y también está escrito en español. Y dice abajo I Purple You. ¿Ustedes qué opinan? En unos días estaré mandando este reconocimiento hacia BTS. Por cierto si quieren donar. Mándenme un correo. Y les estaré pasando algún número de cuenta. Y les estaré pasando algún número de cuenta.